Hola, yo soy Susy, bienvenidos, espero que estés muy bien y el día de hoy te voy a mostrar algunos productos que a mí no me funcionaron porque pues ya que estamos en esto de la limpia, de cosméticos, de sacar lo malo, lo viejo y demás, pues dije que es una buena oportunidad antes de comenzar quiero aclarar que el que a mí no me haya funcionado un producto no quiere decir que a ti no te va a funcionar y tampoco quiere decir que toda la marca en general sea mala, sino que simplemente ese producto en específico para mí no me funcionó porque puede que a ti te haya funcionado o alguien más, entonces si quieres saber más sobre un producto, de su desempeño o sea no te dejes llevar solamente por mi opinión, yo te recomiendo que busques más reseñas de un producto en específico para que veas la experiencia de varias chicas con él. Como siempre te recomiendo que te traigas tu bebida y tu botanita para ver este video muy a gusto, así que comenzamos Lo primero con lo que voy a comenzar es este desmaquillante facial grifásico, es de la marca Biofem Este lo compré en una tienda naturista en Natura porque pues no llevaba desmaquillante y aquí dice que tiene aceite de argán y miel, remueve todo tipo de maquillaje, no deja sensación grasosa, no irrita y es ideal para piel sensible, pero esta cosa no quita nada, nada O sea, no sé qué le pasa a este desmaquillante, pero al menos a mí no me funcionó, no me quitaba ni siquiera las sombras de ojos lo cual es bastante fácil de quitar El que sigue es un producto que creo que a prácticamente nadie le funcionó y es esta BB Cream de Garnier que es la Pure Active Anti Imperfecciones Este es en el tono claro, pero es tan naranja, o sea es... no, o sea no Y de verdad, este tono es muy oscuro para ser un tono claro y luego aparte cuando te lo aplicas, o al menos cuando yo me lo apliqué era como naranja y andaba por ahí por la vida como palumpa y pues la verdad no me siento muy identificada con uno Ahora tengo este gel de cejas, este es de una marca china pero lo chistoso es que es verde, o sea neta es verde, es un verde militar Y yo recuerdo muy claramente que elegí el color verde, digo el color café oscuro pero pues llegó verde, no sé si caducó en el camino o a los chinos les gusta tener cejas verdes cuando buscan el color café Tampoco voy a andar por ahí con las cejas de Shrek así que creo que sobra decir que este producto pues... simplemente no Seguimos con un primer de Heldin que al parecer este es amado por muchas personas pero la verdad a mi... no Siento que huele medio a resistol y no siento que haga nada por mi piel y aparte cuando lo aplico hagan de cuenta que llega un punto en el que debo dejar de... frotarlo en mi rostro porque se empiezan a hacer boronitas o inclusive cuando me lo ponía y luego me ponía la base con una brocha o con los dedos se levantaban las boronitas del primer de la prebase y la única forma en la que podía utilizarlo era si lo aplicaba con una esponja porque pues con la esponja es con toquecitos y pues no siento que me ayudara a disminuir la visibilidad de mis poros ni a emparejar pues mi piel para que se aplicara más fácil la base la verdad no, yo no sentí ningún cambio sigo con otro desmaquillante porque al parecer tengo buena puntería con esos es este de la marca Tajal Arabian bifásico desmaquillante dice que tiene células madre pepino y que aparte es relajante ahora como podrán ver este es como un verde mutante entre Hulk entre Shrek una cosa así rara y es muy chiquito tiene 35 mililitros pero... mal me quita el maquillaje mal me quita el rímel y aparte me terminan ardiendo los ojos muchísimo entonces el quitarte el maquillaje no debe ser un asunto de masoquismo sino de facilidad de estar cómodo y de que sea eficaz ahora sigo con un fijador en spray este es de Diamond Beauty Makeup Primer bueno, cierto esto no es un fijador se supone que es un primer pero yo intenté usarlo de ambas formas porque pues que importa pero honestamente yo no siento que hiciera una diferencia en lo absoluto en mi maquillaje no siento que si lo aplicara no siento que si yo lo aplicaba como primer la base me durara más o no me brillara el rostro o se notaran menos mis poros y tampoco si lo ponía al final de verdad lo usé bastante pero ya o sea ya chole y no me lo voy a acabar así de simple y no me funcionó sigo con dos rímeles esos que son de marcas muy distintas pero al final el acabado era el mismo y son estos que parecían chapopote en mis pestañas este es de Diamond Beauty este tiene pues un cepillito así de silicón normalito ¿no? luego tengo este que es el ¿qué? de Super Sizer de Covergirl ajá de Covergirl que es un cepillito así bien delgadito se supone que es para tener más detalle en las pestañas pero honestamente no me funcionó esto era como chapopote para mis pestañas para mis ojitos y no sé si no sé si les ha pasado pero hay ciertos rímeles con los cuales me duelen las pestañas o como el el pues sí la base de las pestañas como que me dolían cuando los usaba y luego aparte eran dificilísimos de quitar o sea hasta con aceite de coco batallaba y no aportaban nada a mis pestañas solamente hacía que se vieran como todas chiquitas y juntas y como que se pegaban porque la verdad no las alargaba mucho y tampoco les daba volumen entonces tengo aquí otro rímel este es de una marca económica este es de Arabian ah pues ya me acordé estos venían en duo este venía como junto de promoción y los compré en Chedraui este dice que tiene células madre y es a prueba de agua este no es a prueba de agua déjenme decirles al menos para mí no lo fue se desmoronaba y yo traía acá como pequitas negras en las ojeras porque ustedes saben que eso es un look de moda tengo en mis manos un producto que fue sumamente popular en su tiempo y son estos tarritos de Diamond Beauty pero el punto es que yo tenía otros colores que no me funcionaron tan mal ¿no? pero este por ejemplo intenté usarlo como delineador y como sombra en todo el párpado y era un desastre nunca lograba que se aplicara uniformemente y se craquelaba espantoso espantoso les digo probé otros colores y no me pasó eso yo creo que fue este color en específico pero con este me fue de la requete patada y vaya que le dio oportunidades a este producto tengo esta que es en el tono Deep Purple este es un tono como púrpura morado metálico no sé pero no sé si se alcanza a notar en cámara que es un tono o bueno es un producto muy grasosito aplicarlo y se me corría nunca se asentaba me fue muy muy mal o sea terminé como payasito intenté utilizarlo en todo el párpado y también como delineador y nada nunca me funcionó ahora tengo otro primer que es este este es de la marca Cherimoya que por un tiempo como que medio fue popular aquí en youtube y muchas chicas lo recomendaban este es el que dice Canceal que se supone que te ayuda a disimular o difuminar un poquito tus marquitas que no se noten tanto pero esta cosa es como el hijo de satanás porque a mi me sacó de barritos y de granitos como no tienen idea o sea yo tengo problemas de acné evidentemente pero la verdad que no es frecuente que algo me saque granitos o sea lo mío es hormonal estamos entonces a mi los cosméticos regularmente no me sacan granitos ni ningún tipo de brote tampoco las cosas de cuidado de la piel y esta madrinola esta hija de satanás me sacó un montón o sea aquí todo esto yo lo tenía lleno de granitos o sea ahorita me salen como espinillas una que otra pero tenía todo lleno de granitos aquí aquí como lo sé porque es lo único que cambié de mi rutina y lo dejé de usar y a la semana hubo un cambio drástico en mi piel les digo hubo personas que lo recomendaron pero a mi no me funcionó así que si tú tienes problemas de acné como yo no te lo recomiendo si probaste uno de estos productos y tampoco te funcionó o igual si te funcionó pues cuéntame tu experiencia aquí abajito en la sección de comentarios quiero leer tu opinión y me emociona mucho cuando ustedes comentan es como de se tomaron el tiempo de comentar gracias si te gustó este video por favor dale deditos arriba me ayuda muchísimo 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 igual si comentas y si decides compartirlo con tu amiga con tu hermana o con quien sea pues que mejor y por último si deseas ver más videos míos en un futuro o deseas pues ver que este canal crezca simplemente suscríbete en el botoncito que está aquí abajito es totalmente gratuito y puedes recibir notificaciones cada vez que yo subo video pues nada más pícale a pueden seguirme en todas mis redes sociales estoy como hey sucibel o sea igual que mi canal nada más con un hey al principio